113 familias sonsoneñas víctimas del conflicto armado fueron indemnizadas el pasado 6 de agosto. Un poco más de 900 millones de pesos fueron entregados en este evento. En el acto simbólico de entrega de los dineros de reparación a estas familias víctimas, estuvo el director para Antioquia de la Unidad Nacional de Víctimas, Wilson Córdoba. Hoy se puede materializar que más de 915 millones de pesos estamos entregando hoy aquí. No hemos tenido otro municipio fuera de Río Negro, desde los municipios del oriente, que hayamos entregado a nosotros tantos recursos el mismo día. Y este es un trabajo que lo venimos haciendo. Y mes a mes, hasta el 7 de agosto del 2022, estaremos aquí entregando indemnización con esa deuda histórica. Las 12.500 víctimas que tiene Sonsón, queremos decir que ya van 7.100 víctimas indemnizadas. Esperamos que en lo que falta a este gobierno del presidente Iván Duque, podamos avanzar, que las víctimas que hoy cumplan los requisitos establecidos en la resolución 1049, los podamos indemnizar. Pues aquí el compromiso estatal, que no solamente el tema de indemnización, sino los proyectos productivos que tenemos aquí con la administración, el tema de retorno y reubicación, los sujetos de reparación colectiva que tenemos, todo lo que venimos trabajando con la administración municipal de Sonsón, la inversión que hemos hecho aquí, ya pasamos de los 15.000 millones de pesos en este municipio, en estos 18 meses de esta administración, y lo que esperamos es materializar los hechos que venimos en camino, que en este gobierno del presidente Iván Duque podamos cumplir a las víctimas de Sonsón. Sonsón a la fecha recibe por parte de la Unidad Nacional de Víctimas una calificación ejemplar. Esto gracias a los procesos de reparación que se han hecho con las víctimas del conflicto en el municipio. Es trascendental la noticia en el día de hoy, ya que se van a entregar 113 cartacheques por un valor aproximado de más de 900 millones de pesos para el municipio de Sonsón. Con ello, pues queremos que las víctimas que hoy reciben este beneficio lo sepan aprovechar, que de pronto piensan en proyectos productivos y no que de pronto se invierta en cosas diferentes a lo que es la realidad de haber sufrido este flagelo del conflicto armado. Y hoy se ve reflejado como ese trabajo mancomunado entre administración municipal y mesa de víctimas. Queremos entonces, de que no es la única entrega que se va a hacer, porque el doctor Wilson Córdoba lo decía, se están entregando las cartacheques del mes de junio, pero viene nuestra sesión de julio y agosto. Entonces, que las familias estén pendientes y que no se desmoralicen. Por el contrario, que tengan la paciencia, porque ya estamos viendo resultados. Según el director de la unidad de víctimas en Antioquia, en los próximos meses más familias certificadas recibirán la indemnización monetaria por haber sufrido algún flagelo durante el conflicto armado en Sonzón.